Soy TitanLel y sean bienvenidos a otra partida más de The Vine of Isaac Repentance Voy a poner una más, mira ya casi desbloqueo el gozo El... ¿Cómo es? El negativo Voy a poner Run Voy a poner Random O pongo... no sé, es con una grid Voy a poner a Random Otra vez con Eden Oh, una caca dorada LOL A ver la Seed 699S N2XN Bueno, otra vez se va a volver a empezar sin daño y sin nada Meto por el medio, cruzo Vamos a pegarles un poco acá Estos con los peditos son bastante pesaditos Que te pueden empujar directo al enemigo Este, este también es bastante impredecible Ok Una sala bastante... peligrosa ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Decí que no llego al rango del bicho Me mataba, me parece No me mataba, me tocaba nada más Creo que está muy pasivo Bueno, ya le saqué la transformación Pero una sola me atacó Ya está en el final de la habitación esta del piso En vez de que ir a buscar la sala del tesoro ¿Por acá abajo? Quizás Bien ¡Mal! ¡Ah, mira! No me había visto que tenía miras Cosa Y la caca ha salido dorada porque la toqué cuando la saqué ¿Cómo fue eso? Fue casualidad ¿Eso acaba de ser casualidad o lo acabo de hacer yo? No, y encima... ¡Oh, mira! Una oferta de uno más uno Chao, me la llevo Igual es medio coso 699SN2XN Es medio agarrándome el tema de uno más uno Ahora tengo una duda de si la caca la hice yo así dorada O si fue casualidad de que una de cada tantas salen doradas Ahora cuando termine saco otra a ver si la puedo hacer dorada Porque si la hice puedo sacar un montón de oro A ver... No, no fui yo, es casualidad Igual que saqué 4 o 5 y salió una dorada O sea, un 20% más o menos Que es bastante alto el porcentaje Tauro Ah, está bien Tiene su parte negativa de que te baja un montón la velocidad Pero la parte positiva Si aguantarás lo suficiente en la sala Puedes matar todo instantáneamente Bueno, todo no Sacas bastante ¿Podría donar? Podría reventar este tipo Por un descuento quizás Bueno Podría comprar la bomba Podría buscar la sala secreta también Esa moneda no se transforma No se va a transformar, ¿no? No, no cambia Los corazones tampoco cambiaron A no ser que uno fuera a la otra mitad, no sé, no me fijé Y acá, sería acá la habitación súper secreta, pero... Aquí viene la parte donde tengo que aguantar lo suficiente como para usar a Tauro Ok 28 85 89 90 25 2 Listo Aquí tengo Midas Touch Midas Touch más Tauro GG ¿Dónde digo yo? Ahí están las pruebas Las pruebas están acá Las están viendo ahora Mira Touch y Tauro ¿Qué dije en la tienda? ¿Una bomba? Y podría, ahora sí Tengo bastantes monedas No, no estaba ahí Voy a comprar la bomba igual porque me sirve para después Después Mira esta Tauro Uno más uno tengo Está bastante bien Y la carta Y bueno, ya que estoy a la pastilla Mira que hay pastillas malas Mira que hay pastillas, hay pastillas para elegir, pero no, me tocó la mala Igual no importa Me bajó suerte, podría bajar otra cosa como velocidad Y... Y... Me queda un corazón y medio, creo Un arreo Un corazón me queda, bueno, un corazón Me parece que acá ya llegamos a la parte donde decimos chau chau adiós Y me despido de mi vida Falta velocidad ahora No Son random, son muy random Vamos Igual descoloca un poco el Tauro, ¿no? Está bien, pero a veces descoloca un poquito Lo que estoy pensando lo bien es quedarme acá parado esperando a que cargue el Tauro y juntarle las monedas Rinde muchísimo más Y tengo una máquina de donación, dolo unas monedas Mira eso Y... Esta lechita que no hace nada Si, la verdad que si puedo esperar en la sala me voy a quedar esperando a que cargue Tauro Por ejemplo en esta No, no Pasa, ¿te la creíste? Carnecita Se, de, de, dos Chau, Tauro Tauro, ataque ¿Para qué? Estorito está buena musiquita de Tauro Me gusta, me gusta, me gusta Se está agarrando matando con Tauro No creo que pueda matar todo con Tauro Pero podría intentar hacerlo Es que no tengo vida para hacerlo tampoco Tauro Interesante Lástima que no puedo hacer mucho ahí ¡Wua! Pase de casualidad What? Tauro Venga, moscas Vengan Vengan, vengan, vengan Nah, este va a ser un poco más complicado mantener sin que me toquen Son menos random estos Me voy a esconder acá 7 en la 29, 2 Vamos El campeón y a ese, bien ¿Ya tengo una 29 de monedas? No, sí 25 en el 7 en la 29, ya tengo el máximo Y si puedo comprar lo que sea ¿Qué me compro? Ah, que tengo el máximo y voy a matar normal Ahora es cuando realmente necesito a Tauro Y si, mira, me voy a llevar todo Tampoco tengo mucho que pensar, me llevo esto ¿Qué es esto? Perfortuna Bueno, vida azul Y esto, lemon party, bueno, me sirve para el jefe, vida azul Vamos a empezar por los corazones de... Uy, mira En serio, quedo ahí ¿Me estoy rompiendo o sí? Mmm, la mano Le dejo un tiro y voy a tirar, pero no No, gracias Ah, claro Compré el coso de las cartas, me cambió el tildo ahora la carta No tiene sentido, tienes Está bien No hay que darme nada a la máquina, ah Ahí está, voy a subir la suerte un poco Esta guardia no me sirve Temperor, sí Mmm, no paso de llorar eso Es bueno que el oro no es problema por ahora No se en los pisos de más abajo No se si no consigo, si esto no me da, es que no tengo suerte, pará No tengo suerte Que sin suerte no puedo hacer mucho tampoco Voy a avanzar un poco, a ver si consigo un poco de suerte y después vengo de nuevo Mmm Atacar el cubo de carne, atacar el cubo de carne Bien, me pegó No importa porque no me cubro Esta moneda de suerte Me va a tirar suerte Ah, yo quería sacar corazones azules de ahí A ver si salen Que me gustaría mucho que salgan, pero si no salen Uno También puede ser una runa de Yera, ¿no? Sería interesante una runa de Yera No se, unos 4 o 5 personas y una runa ¿Qué decís maquinita? Eh, te vas a portar bien conmigo Bueno, un corazón y una runa ¿Puede ser una runa? ¿Se rompió? La cosa que se traba así es porque me dan un coso Me dan los... Los cromos Eh, la pata de cabra ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Temperance Que no puedo hacer nada con temperance Es como los que están abajo no puedo hacer nada, no sé para qué lo saqué Que esta runa me parece que no, no avanza mucho Pues saco corazones o va a ser bastante complicado Aunque si daño voy bien, tengo 440 por ahora No, nada, o sea, nada, 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 nada Dame la carta del emperador Bueno, acá puedo llegar a sacar un par de moneditas No La voy a pegar nomás porque va a ser complicado así Me va a llenar mucho Bien Un aumento de suerte, por favor Igual no me sirve de nada ya porque ya pasó todo Una caca dorada Y suerte no hay suerte Y esto es... Tearshot speed up Bueno, está bien Aumenta un poco los atributos que ya tenía Bajos El bebé no me sirve mucho Creo que es de transformación, pero no estoy seguro Pero es que tampoco tengo para andar haciendo negocios ahí Negocios locos A ver que tan... Que tan allá puedo ir No, ahí no me meto Este interior lo tengo que dividir antes de... Transformarme Bueno, me sirve suficiente oro como para comprar en la tienda Jajaja Ah, y no se convierte Me parece que es medio... Random eso Con cuidado que está lleno de pinches ahí Justo van a caer en los pinches Bueno, se quedan ahí Los puedo sacar pero no me voy a arriesgar Ya tengo unas 25 monedas Y acá... Mmm... Ay... Me encerré Y si... Que se puede pasar así, eh Creo que se puede pasar tranquilamente el juego así con Tauro Con Tauro y la moneda de oro Conté... Muchas monedas de más Ay... 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 Yo lo veo, eh No hay momento de suerte Que voy sobradísimo de moneda ya ¿Para qué? Si no puedo comprar nada 75... 80... 90... 90... Y ya carga... 99... Trac... Y te voy a meter acá Estos son los que roban cargas, ¿no? Oh... Si... un ítem bueno Otra carga dorada, dul Bueno... Monedas infinitas, digamos Y esto ya lo gano sin hacer nada Básicamente me quedo parado y gano Quiero ver más adelante como... Que pasa Vení, 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 nooo Algo voy a dejar para después Un blue map y una bomba Es el castigo de romper así el juego Bueno, ya que tengo monedas de más, vamos a donar Creo que puedo donar todas y saco otras setenta por ahí dando vueltas por el mapa Bueno, hasta ahí Diez monedas Sesenta y seis No sé si volver a agarrar estas que están acá Sí Y estoy en X1 X1, o sea que sigue Arcade Easy Sí Sí, no, corriendo ya estaría Me escapo de los bichos Que también lo mata el que agarré Otra caca dorada Que parece chiste, eh Está rotísimo esto Está rotísimo esto Si puedo abrir la super secreta de alguna forma La secreta no va a ser ningún patrón, no? No, no Me dio corazón, me sirve, es que no Prefiero abrir la super secreta, la verdad Si tengo que elegir Ay, cofrecito, cofrecito Delovers no me sirve Delovers no me sirve Delovers no me sirve Delovers no me sirve Pero, que tengo acá? Delovers Justice Ahora puedo ver la otra Tengo un Joker Y me llevo el flip Y me llevo esto Y... Walshback No, ese es knockback Lo que tengo y esto Equality No, se aplica solo si tengo Tengo la misma cantidad de cosas, no? ¿Qué tenemos acá dentro? Shell Tears Y Satán, no Los Ángeles, ahí están Como doné la máquina Están pendientes Los Ángeles ahí de aparecer Quieren venir a saludar Este caca no lo puedo transformar, no? No No va a haber forma de transformarlo No, no No, no Más bombas Bien, justo lo que me hacía falta Moneda común y corriente Bombas y llaves Bien Están acá abajo A estos los puedo aguantar un poco Para ver si los puedo sacar Y el jugo Si les puedo exprimir al máximo para sacarle hasta el último centavo Bueno, si no nos mata el consul, el araña, ¿no? Aumento de suerte, 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 no hay Uy, hasta acá este piso, no paso mucho más en el piso este No, 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 quedar acá, ¡Alegimos nos! ¡No! ¡Alegimos nos! ¡Noooo! Grubble ¡Que rápido que va! ¡Pero yo soy más rápido aún! No aparece a Satán así que no hay los angeles Y me voy a Los Ángeles, ¿no? Oh, Satan Satan ¿Y esto qué hace? Bleed me Oh, yo me lo llevo Total, las monedas me sobran ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Bien Ah, me sacó todos los corazones y me dio daño Oh, algo me hizo, me pegó Me dolió eso Amigo, me dolió porque tiré el tarro de leche Este es mi corazón Mesías, otra caca dorada Vamos nada más, dale con las caca doradas Y no hay aumento de suerte Siempre tengo dos de suerte Por lo que me van a salir más monedas buenas Y está aquí Y acá voy a tener que matar Estos son bastante peligrosos Estos son bastante peligrosos Las cruces se arrojan Ay, esto hay que escribir Miré para otro lado y me pegaron Te quitan los rojos y te da daño Ah, mira ¿Podría entrar acá con Octavro? ¿Puedo salir? Ya he perdido la oportunidad de entrar Podría haber entrado Oh, ya está, no Esto está rotísimo Ya está, ya gané Ya gané Soy inmunidad a las cosas A las explosiones Me dice que sacaba la hojita verde Y ya está Me quedaba parado nomás Y vaya nomás, maten Ah, no puedo poner caca en el botón ¿Veis? Eso es peligroso Ah, bueno Casi es peligrosa La araña esa Muy peligrosa Muy peligrosa Ay, creo que me quede un corazón rojo nomás Dale araña, haz lo tuyo Hasta acá Oh, ¿en serio? Ay, ¿en serio? Si recién los estaba repaliendo Y ahora no Me parece que no gané nada ¿Me voy al Joker? ¿No me voy al Joker? No sé cuánta vida tengo No, me voy a matar el Joker A ver, my friend ¿Qué tenés para mí hoy? Dale, mataros Yo se los cuento ¿Viste? Somos el dúo dinámico Perfecto Sí, podría ser Lo quería hacer con otro personaje Pero creo que morí antes Y no puedo donar más monedas No me dejan donar más Me cerraron en el centro de donaciones Y me llevo esto Ah, no puedo Bueno, sé que un corazón rojo tengo Y ya está ahí O sea, aquí me toca un campeón Y me mata Y ya entré adentro Allá abajo ya entré Y viendo que acá está la muy secreta Por descarte Debería estar también el jefe Casi siempre está cerca del jefe Lo quiero empujar No se levantan así Ah, sí se levantan Lo quiero empujar porque no quiero que estén muy así Y sueltos Eh, algo bueno, por favor ¿Yera? Hágalas No tengo nada que destruir No me hace falta volar Pero la podré llevar la emperatriz Emperador Por un vuelo Es que el Joker me rinde más Y me llevo un vuelo Y Joker, sí, volo y Joker es mejor Eh, qué rápido que ha dicho Puede ser el más rápido Pero yo soy el más codicioso No pueden conmigo A ver qué tenemos acá dentro Paso, no quiero nada de eso No quiero saber nada con ese Joker Ese Joker es un malo ¿Qué tenemos? Deps 1 Ouch Para Me acaba de sacar los corazones rojos O sea que tengo más vida Si no me hubiese matado instantáneamente, ¿no? Me hubiese matado No, sí, me hubiese matado Me dejó sin vida, mira Estaba por usar el coso, el TP Eh, F Bueno, yo me voy Ya es de 3 horas y media voy Eh, gracias por pasar, Chris Gracias por el apoyo Y por pasar Y a los que hayan pasado también Si es que pasó alguien Gracias por pasar Yo me voy quizás más tarde o mañana Son los 9 No, es que tengo que ver otro juego Tengo que hacer las visiones diarias y esas cosas Así que nada Chau, Chris Cuídate Me fui No, es que sí No, es que sí No 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 Gracias por ver el video.